El día de ayer publicamos un video con las diferencias entre las librerías y los frameworks y a la gente le ha gustado muchísimo. YouTube me acaba de decir que es un video que tiene más vistas de lo acostumbrado en el canal. Por lo tanto dijimos, vamos a seguir con este tema porque por lo visto a la gente le interesa mucho y vamos a hablar de librerías, específicamente de JavaScript porque es uno de los lenguajes más usados en el mundo. De hecho está en el top 3 en cualquier ranking al que tú vayas. Así que vamos a empezar con JavaScript pero no nos vamos a sacar con JavaScript ya en los comentarios tú dime de qué otros lenguajes te gustaría que el equipo de The Team haga una selección. Ojo, yo soy el vocero, yo presto mi cara y presto mi voz pero hay un equipo detrás haciendo toda esta investigación para los videos de The Team. Así que cuéntanos qué otros lenguajes quisieras que hagamos en frameworks y librerías. Hoy vamos a hablar de librerías de JavaScript. Nos toca luego un video con frameworks de JavaScript y de otros lenguajes que tú nos vas a recomendar. Pero bueno, comencemos. Vamos a repasar muy brevemente qué cosa es una librería por si te perdiste el video anterior que igual lo puedes ver por acá. Una librería es un conjunto de funcionalidades pero que resuelven un tipo de tarea específica y las librerías las puedes incluir en un proyecto sin depender mucho de una estructura en particular. Es decir, tú eres libre de meter una librería o no meter esa librería o meter 3, 4, 5, 10 librerías en tu proyecto según las necesidades que tú tengas. Por ejemplo, puede haber una librería solamente para animaciones. Entonces, si tú necesitas animaciones en tu proyecto, te traes la librería para animaciones. No estás obligado a traer toda una estructura definida. Esa es una gran ventaja de las librerías. Pero sin hablar más, porque eso ya lo vimos en el video anterior que puedes ir a verlo, para no hacerla larga, vamos a ver nuestra selección de 10 librerías de JavaScript. El top 10 para el team. Seguramente se nos han pasado varias, seguramente hay librerías de JavaScript, hay hasta memes de cuántas librerías existen. Así que en los comentarios también nos dices cuáles nos faltaron y tal vez hagamos una parte número 2. Pero bueno, vamos al punto. Comencemos por las más básicas pero muy usadas. Moment.js. Moment.js nos ayuda a trabajar con fechas. Y es que las fechas en JavaScript son un tema. En realidad, en todo lenguaje de programación, hasta en base de datos, estandarizar las fechas es muy complejo. Entonces, con Moment.js tú puedes hacer algo tan bonito como que una publicación, en vez de decir publicado el 12 de diciembre de 2019 a las 5 y 45, o peor, en milisegundos, en tiempo internacional, como te devuelve JavaScript, Moment.js te lo puede estandarizar muy bonito como hace 5 segundos, hace 20 minutos, hace 10 semanas, como lo hacen las redes sociales. Te puede ayudar en operaciones con fechas. Las fechas realmente son un dolor de cabeza, no solamente en JavaScript. Así que esa es una librería obligada para trabajar más tranquilo con fechas. Número 2. Hammer.js. Esta librería nos ayuda a hacer gestos con los elementos del DOM. Si bien es cierto, nativamente podemos hacer esos gestos, por ejemplo, detectar cuando un usuario hace un pinch to zoom, como en el celular, cuando hace un swipe, cuando hace un movimiento desde arriba, con los dedos. Lo podemos detectar, pero es bastante complejo. Recuerda el video de librerías donde explicamos que el trabajo sucio lo están haciendo las librerías por ti. Tú simplemente tienes una función, llamas a la función y hasta la librería tiene toda la lógica por detrás para hacer que eso funcione. Entonces Hammer.js te ayuda a muy fácilmente detectar gestos del usuario como si fuera una aplicación móvil, pero en tu aplicación web. Entonces, cuando el usuario haga un swipe de la izquierda, se puede abrir un menú. Cuando haga un swipe desde abajo, se puede abrir un modal, un swipe desde arriba, las notificaciones. Cuando haga un pinch to zoom, puedes hacer que ocurra algo, por ejemplo, aparezca algún aviso. No lo sé, pero te va a ayudar mucho si tú quieres que tu aplicación web tenga esa experiencia de aplicación móvil sin complicarte la vida. La tercera es Dragable.js, que te ayuda a hacer drag and drop. Nuevamente, HTML5 tiene la API que nos permite el drag and drop, pero igual son muchos pasos, muchas líneas de código, así que esta librería nos lo simplifica mucho. Por ejemplo, vamos a suponer que tú quieres hacer una aplicación tipo Trello. Conoces Trello, donde tú tienes tarjetitas y las arrastras a otra columna, o tú quieres hacer como un jueguito donde tú ordenes elementos en pantalla. Para cualquier aplicación que tú necesites mover elementos y ponerlos en otro lugar, Dragable.js es la opción que necesites. Número 4, Axios. Esta librería nos ayuda a hacer peticiones HTTP, es decir, peticiones a un endpoint, a una API, de manera muy sencilla, con una sola línea, pasando como parámetro de un método la URL de la endpoint. Ya está, y con eso tienes todos los datos. Tú puedes hacer esto con otros métodos, nuevamente con JavaScript puro, pero con una sola línea lo puedes hacer muy fácil con Axios. Número 5, Chart.js. Hay muchísimas librerías para crear gráficos en JavaScript, muchas. Hemos escogido esta porque es una de las más sencillas de usar y las más amigables. ¿De qué se trata? Cada vez que tú necesites dibujar gráficos, por ejemplo, vamos a suponer que estás haciendo un dashboard para un proyecto, y en ese dashboard hay que mostrar las visitas o las ventas y mostrar gráficos de barras o gráficos de líneas. Gráficos como los harías, por ejemplo, en Excel, que salen los gráficos estadísticos, con Chart.js es bastante sencillo. Tú simplemente le mandas los datos, le mandas el tipo de gráfico que tú quieres, y esta librería se encarga de crear el gráfico por ti. Incluso si estás conectado a una tecnología tipo WebSockets que hace que los datos se actualicen en tiempo real, podrías ver ese gráfico cambiando en tiempo real con Chart.js. Número 6, Video.js. Esta librería me gusta mucho porque nos permite crear nuestro propio reproductor de video completamente personalizable. Además, tiene una API que permite escribir plugins para que funcionen encima de esta librería. De hecho, existen bastantes plugins creados por la comunidad que le agregan funcionalidades. Por ejemplo, un plugin para controlar la velocidad de reproducción, un plugin para agregar subtítulos, un plugin para determinar la calidad del video, etc. Entonces, si tú quieres crear tu propio reproductor de video completamente personalizable con tu marca, con tu look and feel, es más, no pagar por los reproductores de video con licencia que existen en Internet, Video.js es tu opción. Número 7, CodeMirror. Si tú necesitas insertar en tu proyecto un editor de código, esta es la librería que debes mirar. ¿Conoces CodePen? CodePen es un sitio muy grande de Internet, muy famoso, donde la gente escribe código HTML, CSS, JavaScript y hace proyectos muy bonitos, pero tiene un editor completamente en el browser, funcionando en el navegador. CodePen utiliza CodeMirror. Así que si tu proyecto necesita un editor para hacer una especie de playground para escribir código, ahí tienes tu opción. Número 8, Imer. Esta librería funciona con el concepto de inmutabilidad. Tú como programador sabes que existen datos mutables y datos inmutables. Los inmutables, como su nombre lo dice, no cambian. Cuando tú transformas estos datos inmutables, te devuelve la operación otro dato, otro valor. O sea, el dato original se mantiene inalterable y se te devuelve otro dato. Por ejemplo, cuando tú haces un map a un array, este map te devuelve otro array. No modifique el array original. Ese es un ejemplo muy sencillo de inmutabilidad. Entonces, cuando tú estás en proyectos más grandes, muchas veces tú no quieres modificar el dato o la estructura de datos originales. No quieres tocar eso. Tú quieres crear nuevas estructuras de datos sin modificar el original. Entonces, si quieres estar tú seguro de que no estás sobreescribiendo datos, puedes usar Imer para que estos datos sean inmutables y siempre se te estén devolviendo nuevos datos. Número 9, Ramda. Esta librería usa el paradigma de programación funcional de tal manera que tú pasas funciones dentro de funciones y dentro de funciones para ir transformando y haciendo operaciones comunes en JavaScript. Operaciones que, nuevamente, tú lo podrías hacer con JavaScript puro, pero Ramda ya te da una serie de funciones que te permiten hacer operaciones muy rápido y utilizando el concepto de programación funcional. Y número 10, una de las librerías más usadas en todo el mundo del desarrollo frontend, Redux. Redux nos permite mantener un estado global de la aplicación. Yo te preguntarás, Álvaro, ¿qué cosa es eso de estado global? ¿O qué cosa es eso del estado? El estado, piénsalo como una fotografía de un momento de la aplicación. Ejemplo, el usuario no ha agregado productos al carrito. Ok, ese es un momento, una fotografía, ese es el estado en este momento. El usuario agrega un producto al carrito. Ok, nuevo estado, el estado cambió. Ahora hay un producto metido en el carrito. Listo, el estado cambió. El usuario no ha iniciado sesión, es un estado. El usuario inició sesión, es otro estado. Los datos han cambiado. Listo, el estado son todos esos cambios que ocurren en la aplicación porque cambian los datos. Ahora bien, en el desarrollo web moderno, los componentes tienen su propio estado. Y comunicar el estado entre ellos es bastante complicado. Y más aún, mantener el mismo estado cuando el usuario va cambiando de vistas. Por ejemplo, el usuario está en el homepage y tiene un producto agregado al carrito. Luego se va a ver otro producto y ese producto agregado al carrito debe seguir, aunque haya cambiado de página. Eso es complejo. No vamos a entrar en detalles, pero es bastante complejo. Redux permite tener un estado global para que cuando tú cambies de página, para que cuando tú estés haciendo cambios, los componentes se comuniquen entre ellos, pudiendo mantener el estado global. Ese es el estado global y este es el top 10 de nuestras librerías de JavaScript en Editing. ¿Crees que se nos ha olvidado alguna librería? No pasa nada. Déjalo en los comentarios, la miramos y seguramente hacemos una segunda parte. También cuéntanos qué librerías de esta selección ya estás usando en tus proyectos y qué librerías acabas de conocer y quieres ir corriendo a probarlas. También dinos de qué otros lenguajes te gustaría que hagamos un top de librerías y de frameworks. De hecho, nos falta el video de frameworks con JavaScript, que lo vamos a hacer en otro video. ¿Listo? Además, quiero invitarte a la especialidad de desarrollo web con JavaScript que va de cero hasta avanzado. De cero, cero, cero. Es decir, así se declara una variable, el signo igual es para asignar. Puedes usar punto y coma o no puedes usar punto y coma. Sí, es opcional en JavaScript. De cero, cero, cero hasta crear tu primera single page application, tu primera SPA en JavaScript. O sea, es completísima esta especialidad. De cinco cursos, el primer curso es completamente gratis. Así que, si tú dices, oye, ED Team, ¿cómo será? ¿Será chévere? ¿Serán buenos sus cursos? No sé. El primer curso es gratis. No tienes nada que perder. Métete a ed.team.yavscript para comenzar a dominar este hermoso mundo de JavaScript. Yo soy Álvaro Felipe. Como siempre, espero que este video te haya gustado, que te haya aportado, que te haya enseñado algo nuevo para que mejores en tu carrera profesional. Porque esa es nuestra misión. Además, te invito a visitarnos en nuestra página web ed.team para que conozcas a más personas a las que le gusta la tecnología, tanto como a ti, porque somos una red social educativa. Y también para que conozcas todos nuestros cursos del mundo de la tecnología que seguramente te van a ayudar a mejorar en tu carrera profesional. A tener un mejor salario, a tener mejores oportunidades laborales, mejor calidad de vida y cumplir tus sueños. Porque esa es nuestra misión. Darte el poder para cumplir tus sueños a través de la educación.